¿Saben qué muchachas, muchachos? Sobra talento en esta mesa. Quiero decirlo así. La verdad estoy feliz, me encantan mis invitados y los voy a disfrutar mucho, espero que ustedes también. Y voy a pasar a presentarlos. Mi primer invitado, actor, músico, todo, todo, no sé. Sí, hasta compositor, todo. Es el señor Alfredo Casero. ¿Cómo estamos? Muy bien, estoy muy bien, en la mañana estuve muy bien. Antes agarré la moto, ya doy 4 o 5 vueltas. Aparte yo los viernes hago skate, a la mañana mucho. O sea, desde el viernes estás haciendo skate. Estoy dándole, tengo todo el culo, porque voy dando bicicleta. Ah, también. Sí, hago 7.060 kilómetros a la mañana. Me encanta, me encanta. Voy haciendo de a poco. Es necesario, ¿eh? Es necesario. La otra vez me fui andando, tenía en Costa Rica, me tuve que tomar un avioneta. No te puedo creer. Me vino a buscar Rovira, el taco. Con la nariz quebrada, ¿eh? No, no, ya tiene todo arreglada. Pero tiene una avioneta buenísima. Sí, con lo que heredó el divorcio. Sube y baja. Tiene la avioneta. La avioneta sube y después baja. Porque si no, no te interesa. Si no, te interesa. Por favor. Bueno. ¿Y ahora qué hago? No, ahora quiero saber tu Batman. Este es el Batman del Mercosur. Del Mercosur. Está la Zolaki, ¿ves? Maravilloso todo. Tiene la gente, nada, es eso. ¿Qué ropa tengo? ¿Tengo el pantalón del campo? Porque no sabía. Yo vengo a Buenos Aires, en el campo, entonces vengo a Buenos Aires. Casi pasamos un año nuevo juntos. Un año juntos, que te asustaste y no viniste. No, no me asusté, estaba... Estaba comprometida. No, no, con alcohol en sangre. Estaba comprometida, con tipo muy, muy celoso. Yo te lo dije, muy, muy celoso. Yo también lo sería. Sí, ¿no? Sí, sí. Pero nos debemos una vuelta en el Ñonca. Por favor. Porque cuando paso en el camión, Juanita hace... Ay, es que me encanta. Si ustedes lo vieran acá, Cero, manejando ahí. Tenés que venir otra vez. Tirarte en una piedra, cerca de un río, alegremente. Una lagartija se acerca, es ella. Y se la lagartija. Se toma el pato. Y se va. Tiene miedo. Es una actriz bárbara. La quiero con el alma desde chiquita. Hace una cosa hermosa en el Teatro Regio que tienen que ir a ver. A mí me mato. Bien. Bueno, vaya para la mesa que ya nos encontramos. Para que los destapos. Yo digo para no salir para el baño. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Maravilloso. Bueno.